Muy bien, en el escenario del Macro de la Mejor 2018 presentamos a los consentidos de Sonora y de Estación Corral. De Estación Corral. Porque ahí somos. Somos de Estación Corrisa. El tipo que lo dejó de enamorar a Hermosillo, no podía faltar en esta celebración. Miles han bailado sus canciones y hoy vienen para celebrar con nosotros. En el escenario del Macro Hermosillo 2010, 2018, presentado por Pollo López, Su Majestad, La Brisa. ¡Ey! ¡Anima! No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más que hoy tu regreso sería una imposibilidad. Porque si es el amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el camino de mi alma, ¡No se escuchan los gritos, mi gente! ¡Los gritos, los gritos! ¡Todo el mundo con las palmas arriba, las palmas arriba, todo el mundo! ¡Vamos a ver! ¡Buenas noches, buenas noches, mi gente! ¡Brisera de corazón! ¡Para todos ustedes, queridos amigos, de Estación Corral! ¡La Brisa! ¡Y a bailar todo el mundo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! A ver que se vea las palmas arriba, Hermosillo Las palmas arriba, todo mundo ¡Así y así! Bota la vata, corta la vata, corta la vata Corta la vata, corta la vata, corta la vata Corta la vata, corta la vata Bota la vata, y que la ni ve la gacha de cascarón Y te va mejor Bota la bata y quieran liberar allá de cacharón Y se va mejor Y de que la bota Mamá Y llena de estos ojos chavos Y dale besos a que me apimé Y dale besos a que me apimé Y lo demás me lo das a mí 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 Bota la bata y quieran liberar allá de cacharón Y se va mejor Bota la bata y quieran liberar allá de cacharón Y se va mejor Y el saludo de la brisa Y muévete Muevete Como la licuadora Muevete 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 Sigue peleando, sigue peleando, la licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora que me enamora Yo les digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto, la gente te está mirando, te estás meneando, te estás meneando Y mueves mucho en las caderas, al ir andando, al ir andando Tú mueves mucho en las caderas, al ir andando, al ir andando Pero tú no te haces caso, sigues meneando, sigues meneando Ay, pero tú no te haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora que me enamora ¡Y hay viene el rock! ¡Y hay viene el rock! Oye niña linda, como la mueve usted la licuadora Rica que tiene, mueve la mi nena Baila calla, ahora con la brisa Ven a bailar La licuadora La licuadora La licuadora Que me enamora Ay la licuadora La licuadora Tu licuadora Que me enamora Y transición Hacia los Grisa Grisa Geminina Al 100% Buenas noches amigos, buenas noches Que placer saludarlos a todos ustedes amigos griseros Levante la mano quien es grisero de corazón mi gente Y el grito machi Y que viva hermosillo Y que viva la mejor Y que viva la mejor Y otra vez La brisa Acuérdate ahorita Yo por un amor no tengo ningún apellido Yo por un amor no tengo ningún apellido mío Solo pido que en verdad me teguen bien su corazón Hoy Y sacaré un poco de bien esta canción Nada para mí es más fácil que brindarle mi amor Vamos a cantar Vamos a cantar todos Con Todos cantamos Vamos a cantar todos Vamos a cantar todos Viva el amor Viva el amor Viva esta diecha cargada No 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 Que la lucha Que la lucha Que la lucha La alegría de esa ña ya no es tu alrededor Soy bueno, no muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de honestidad Hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad Como dice Hermosillo Por eso vive el amor Viva esta diecia cargadora No, Dios Que lo que oye el error Que hoy la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor Viva la grandeza que haya nuestro alrededor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor La cantamos porque tú sabes cuál es Y otra vez, la brisa Y otra vez, vamos para arriba Y otra vez, vamos para arriba La cola es, va a ser tu cola es La cola es, ya no sabes cómo es Y chiquito, y en la pasadita Y cuando tú te agachas, te asuma un poquito Eres abrosa porque eres chiquita ¿Cómo te quedas metido en la cola? ¿Cómo te quedas metido en la cola? La cola es, la cola es Yo me soñé por tenerte un poquito La coge con tu mano, la agarra despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, va a ser la cola ¡Que te presenta! La cola es, la cola es, la cola es La cola es, la cola es, la cola es La cola es, quiero saber cómo es Y me digaan, y me digan Pa' que quemako, tanto en la vuelta En la verdad Sensual, sensual Y me digan, y me digan Pa' que quemako, tanto en la vuelta En la verdad Sensual, sensual La cola es Muéterle un poquito para ver cómo es La colales, la colales Muéterle un poquito para ver cómo es Muéterle un poquito para ver cómo es ¡Muy bien, muy bien! La colales, muéterle un poquito para ver cómo es La colales, muéterle un poquito para ver cómo es La colales, muéterle un poquito para ver cómo es La colales, muéterle un poquito para ver cómo es Así chiquita, esa pesadita, cuando tú te agachas te sumo un poquito Eres abrata porque eres chiquita, ¿cómo te quedas metido en la con? ¿Cómo te quedas metido en la con? La cola de, la cola de Yo me sueño, cuando tú te subo un poquito, la cruz es con tus manos, la guerra es despacita Y si te agachas, te agachas, te agachas, y si te asomas, te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, pues es la cola que se presenta La cola de, cuando tú te agachas, la cola de Cuesta la cola de, la cola de, cuidado, la cola de Quiero saber cómo es Ok, prinha, prinha, pate, quemad, dando la vuelta, pues es la cola de Sensual, sensual Kieripia, prinha, kipa, quemad, dando la vuelta, pues es la cola de Sensual, sensual La cola de Muétrel un poquito para ver cómo Muétrel un poquito para ver cómo es La cola de La cola de la muestra de un poquito para ver cómo es La muestra de un poquito para ver cómo es Amén Y nos vamos con el ritmo y el color de la brisa ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! El tema de la coraleza cantado para ustedes es totalmente en vivo, mis amigos Saluda a nuestra gente, Isaías Robles, que nos acompañan en este hermoso evento Claro que sí, los estamos saludando a todos ustedes Bienvenida a toda la raza aquí al gran, gran festival Gran fiesta de la mejor Saludos grandes Gracias a la mejor por invitarnos esta noche Sus amigos de la brisa, bien agradecidos A toda la gerencia, a toda la gente que hace parte de esta gran radio La mejor 98.5 Gracias, saludos grandes Vamos a toda la raza, vamos a seguir bailando A seguir divirtiando y saludos a tantos y tantos amigos y amigas presentes esta noche Con cariño, su majestad la brisa Enviamos del catálogo de oro para ti ¡Es el besito! ¡El besito que me diste! ¡Baila, hermosillo! ¡Baila! ¡Baila, hermosillo! ¡Baila, hermosillo! ¡Qué bonito besan mi alma! ¡Qué bonito besas tú al despertar la mañana! ¡A ver mi gente brisera! ¡Todos las manos arriba y gritando! ¡Machín, machín! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito de las mujeres! ¡Qué chulada, qué chulada! Dame la miel de tu boca Dame la miel de tus rosas Que nos llengan el Señor De todas tus lindas cosas ¡Oh! ¡Baila! ¡Oh! ¡Baila! ¡Ay! Que un soquito se ha enviado ¡Baila! ¡Baila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baila! ¡Donde, maldito! Donde mismo zorra ¡Baila! 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 A ver, otra vez, mi gente, que se escuche más fuerte Todo mundo gritando con las manos arriba Dicen Eh, 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 eh Porque así te bailan don hora Pero con la brisa De Juan Leiva TOR BALA Dame la miel de tu boca Rame, rame, de tus rosas Quiero ser rey, señor, de todas tus lindas rosas Y las naciones son dos, por Italia y su amor El besito Gracias, gracias amigos Amigo la mejor Queremos agradecer a los organizadores de esta fiesta A todos los locutores de la radio favorita de Hermosillo Sonora Gracias por la invitación Sabemos que es la mejor radio de Hermosillo Si o no mi gente Seguimos con la fiesta que es tuya Seguimos cantando los éxitos grandes de su majestad Tú lo conoces y la vas a bailar con la brisa de Juan Leiva Enviamos Óyeme, óyeme Óyeme mi lola Óyeme mi lola, óyeme mi lola No para la calle no me sale lola, mucho menos sola Porque la estimación Bonapá Porque destina, ya haraca ya haraca Para un chico que le educa, hermica caraca Porque tiene mucha falta, y siempre con la brisa de la nueva Por tu casa de la nueva Para hacerle chiqui 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 Para hacerle chiqui chaca Para hacerle chiqui chaca Para hacerle chiqui chiqui Para hacerle chiqui chiqui Para hacerle chiqui chaca ¡Hola! ¡Gosa! ¡Qué bonita! ¡En serio! ¡Gosa! Oye mi Lola, oye mi Lola Tú para la calle no me sale Lola, yo menos sola, si de noche Lola, yo menos Lola Porque es el final de la calle que me haga, para hacerle chiqui chiqui chaca Para hacerle chiqui chiqui chaca Para hacerle chiqui chiqui chaca Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O, o para hacerle como Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O, para hacerle U Líder A, hasta la Z, tú más fiesta, grilla, grilla, y cuéntela Ay Lola, Lola, y tú para la calle no me sale Lola Ay Lola, Lola, y tú para la calle mucho menos Lola Ay Lola, Lola, y tú para la calle no me sale Lola Ay Lola, Lola, y tú para la calle mucho menos Lola Lola, Lola, y tú para la calle no me sale Lola, y tú para la calle no me sale Lola A sus caderas me quedo observando, en donde tiene su gran sabrosura. Porque las chiquitas tienen algo que me domina, le doy miraditas porque la chiquita me fascina. Porque las chiquitas tienen algo que me domina, le doy miraditas porque la chiquita me fascina. Que me gustó, son las chiquitas de cintura quebradita, ay mi Dios, y son bonitas, son las que a mi me conquistan. Que me gustó, son las chiquitas de cintura quebradita, ay mi Dios, y son bonitas, son las que a mi me conquistan. ¡Chiquita! ¡Vamos a bailar! ¡Selección! ¡Uno! ¡Y así se baila el sonoro! ¡Me loco a la brisa! ¡Y conmigo! ¡So, so! Y me gustan cuando son bonitas, yo suspiro cuando son morenas, y me gustan cuando son bonitas, yo suspiro cuando son morenas. Y me muero por una chiquita, que tenga mi cuerpo de chirena, y me muero por una chiquita, que tenga mi cuerpo de chirena. Porque las chiquitas tienen algo que me domina, le doy miraditas porque la chiquita me fascina. Si me gustó, son las chiquitas de cintura quebradita, ay mi Dios, y son bonitas, son las que a mi me conquistan. Si me gustó, son las chiquitas de cintura quebradita, ay mi Dios, y son bonitas, son las que a mi me conquistan. Y el segundo, al siguiente caso. ¡Hora, hora! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Eso! ¡Yepa! Para ustedes, briseros de Hermosillo, Sonora, seguimos con la fiesta, seguimos cantando canciones bonitas. Vamos a presentarle un tema que viene ahí en el disco Nuevecito de su Majestad. Te la presentamos y la puedes pedir en la mejor. Son las cosquillitas de la brisa, la cantamos y la bailamos para ti. ¡Chau! ¡Chau! Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres. Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres. Que te veste, que te veste, que te tenga contentidad y que te amplio complaciente cada vez que me lo pidas. Que cuando me necesites no te falles en un momento porque si no te compras con temor es de sentimiento. Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres. Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres. Que te diga al oído que tu sartén es así bonita, que cantaste fuerte, que te veste en la boquita. Que te veste donde quiera, lo que está en la cabeza, pero lo que más te gusta es que te hagas finita. ¡Ay, por aquí y por allá! ¡Ay, por acá también! ¡Aquí me gusta a mí! ¡Y aquí me gusta más! ¡Ay, síguele, que síguele, que dale, dale, dale! ¡No te pares, no te pares, no te pares, que sabroso está! ¡Síguele, que síguele, que dale, dale, dale! ¡No te pares, no te pares, que sabroso está! ¡Y a Leber también le gusta! ¡Muévete, chiquita! ¡Baila, mamacita! ¡Muévete, chiquita! ¡Baila, mi queridita! ¡Surprisa! ¡Qué es lo que tú quieres, mamacita! ¡Qué es lo que tú quieres, mamacita! ¡Qué es lo que te gusta, qué es lo que tú quieres! ¡Qué es lo que tú quieres, mamacita! ¡Qué es lo que te gusta, qué es lo que tú quieres! Que te viste que te aprecia y que te tenga sucedida Y que está muy complaciente cada vez que me lo pida Que cuando me necesite no te falle ni un momento Porque si no tengo flaco te mueres el sentimiento Que lo que no quieres mamacita Que lo que te gusta, que lo que no quieres Que lo que no quieres mamacita Que lo que te gusta, que lo que no quieres Que te diga al oído cuando te viste que es bonita Que te aprecia fortemente y que te viste la boquita Que te viste donde quiera, no empieza la cabeza Pero lo que más te gusta es que te hagas un chiquita Y por aquí y por allá Ay, la bizarra Y por acá también A ti me gusta a mí Y a ti me gusta más Ay, síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Que los de la vida también les gustan Vamos, bailando ¡Haz de estación canal! ¡Aplausos! 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 De esta noche Seguimos con los temas nuevecitos Con los temas que ahí vienen en el disco Que ustedes tienen en sus manos Les cantamos otro de los temas que vienen incluidos Bajo la dirección de nuestro director musical El señor Uriel Ruiz Para todos ustedes, mis amigos Enviamos Mueve tu cucu Pero con la brisa de Juan Leiva Para ti con cariño Antes, Golden, quisiera saber Que tantas mujeres vienen solteras A ver, levanten la mano de las solteras Eso es todo El chifrío de los caballeros Eso es todo Se llama Mueve tu cucu La brisa de Juan Leiva suena Y deseo para el mundo ¡Y vamos! ¡Yusta! ¡Original! ¡Ay! ¡Si llevas changuera Cuando vuelven las caderas Se me pone la cabeza al revés Y ahí va bien en tu cintura Me parece la locura Más bonita que me puedas hacer ¡Ay! ¡Mulina mercenera Muchachita es tu manera Cuando bailas en el carnaval Con tus ojos, mi dedito Más por boca, este agustito Que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucu 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 Música Ay chiquilla mexicana Desde la china hasta la mara Cuando bailas en el carnaval Pero tú en los vanaceos ¡Mueve tu cucu! 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 ¡Así y así! ¡Mi desgracia natural! ¡Porque ella hizo amor! ¡El Vestor! Gracias. El aplauso para todos ustedes que están disfrutando con nosotros El ritmo y el color de su majestad la brisa La verdad que estamos bien orgullosos De que tanto brisero nos quiera tanto La verdad no tenemos como pagarles tanto cariño amigos Sino traerles nuestra música con todo el corazón Seguimos cantando y recordando los temas clásicos Tú lo conoces y la vas a cantar con nosotros hermosillo sonora Es para ti se llama Será y será Será el amor Quiero Quiero Cuando tus ojos me miré Aquella es la primera vez Algo llegó a mi sitio Una ansiedad y no puedo atacar Es un sentimiento hermoso Si a ti será y será el amor Que fue primera vez llegó Cuando llegues tú Que a veces ya todo cambió Será y será el amor Que fue primera vez llegó Cuando llegues tú Que a veces ya todo cambió Guión Si en ha filo Dice la que me dejes que te amas Yo no sé qué de mi serán Otra vez hermosina, tu forma de amar que no puedo explicar, es un sentimiento hermoso Será y será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegas el conceso de ese día todo cambió Será y será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegas el conceso de ese día todo cambió Para ti, mujer bonita Ahora vamos a cantar todos los mocillos de nosotros Que se escuche tanto cariño los mocillos, las cuentas tú dices Que el día que me dejé de amar, que no se que de mí será A ver, ¿cómo dices? A ti me acostumbré a tu forma de amar que no puedo explicar, es un sentimiento hermoso Será y será el amor Y ya que estamos cantando todos juntos, llegó el momento de recordar a nuestro fundador A nuestro viejón de oro, el señor Juan Leiva que está ahí en el cielo Queremos cantarles el himno que nos dejó para todos ustedes Este tema queremos que lo canten todos, todos, toditos los que están presentes Se las presenta el mismo y todos la cantamos mi gente Por pensar que no volverías conmigo ¿Cómo dices? Y el saber que ya tienes nuevo abrigo Aquí ¡Súbele! Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada ¡Ánimo! Y este es mi banda La risa no más Y aquí cantamos todos juntos mi gente ¡Ánimo! ¡Ánimo! Por pensar que tú volverías conmigo Quien saber que ya tienes nuevo abrigo ¿Para qué se va muriendo mi alma? Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Porque en la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas ¿Para qué se va muriendo mi alma? Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza ¡Esto es tu amor! El cielo me deja vivir El cielo me deja vivir El cielo puedo desistir Puedo en adentro si quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche en cada vez Como la noche en cada vez Y te acuerdan de mí Y ahí te va mismo Hasta el cielo Y esto es brisa, es brisa Y esta es tu banda mi mejor La brisa nomás Y ya ya que ven Y es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo resistir Vuelvo de adentro Se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la luz que nunca se apagó Como la luz que nunca se apagó Que nunca amaneció Olvidar A lo más bello que jamás sentí Pero no es solo lleno Y te acuerdan de mí Pero no es solo lleno Y te acuerdan de mí Y te acerولKA Para todos los amantes Tu canción favorita ¿Y eso? ¡Y no querías venir Dozona! ¡Cómo eso! ¡Gamesa! ¡Gamesa! ¡ Cualquiera te encuentres tú, siempre estás conmigo Y yo te juro mi vida, que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí, amor de mi vida Cuánto debo quererte, que todo perdono Nunca, nunca chiquita A ver más fuerte, más fuerte Como esos, nunca, nunca, si el destino me lleva a ti Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Que sí te sigo queriendo Amante Tiene voz Tiene voz Tiene voz Parejito que se escuche el bocillo Como esos Que nunca, si el destino me lleva a ti Así se canta hermoso Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Que bonito el bocillo Gracias Gracias Vaya y Norma Llegó el momento de cantarte a ti A ti que tú eres El ser más hermoso que Dios cruzó La tierra Para todas ustedes y nuestras mujeres Están dando con esta canción Como una venaza y su riqueza Con esos gritos Con esa sonrisa Te lo cantamos Y te lo dedicamos Con el corazón Porque tú eres Lo más hermoso Mi amor Mi amor ¿Dónde está mi amor? Oye, Ruki Y esta es mi canción Compuesta para ella De todas las que tenga mejor Quisiera poder bajarle una estrella Para regalarse la sala de amor Debo de estar muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso Que conocí Debo de estar muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podía yo vivir sin su amor Quisiera poder bajarle una estrella Quisiera poder bajarle una estrella Debo de estar muy enamorado Debo de estar muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso Que conocí Debo de estar muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podía yo vivir sin su amor Debo de estar muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo de estar muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podría yo vivir sin tu amor Viste mi canción como esta pareja De tu cara es mi chica mejor Quisiera poder bajarle una estrella Para regalarlas a mi amor A mi amor Y ya para Jennifer Valenzuela de parte de Rafael con mucho cariño Le enviamos sus canciones favoritas Seguimos cantando, seguimos con tu música Mientras nos sigan dando permiso por acá Ya nos dicen que ya nos vamos a retirar Queremos agradecer a todos ustedes su presencia y la invitación Siempre a lo mejor a este macro evento que se lleva a cabo anualmente Avanzamos y nos vamos con un popurrí Pedacito de canciones para que todo mundo no baile Así nos vamos a ir con un popurrí de muchos éxitos Que gracias a ti nos piden bastante Cantamos tus canciones favoritas en este popurrí Muchísimas gracias Empezamos con algo nuevo Se llama La Cumbia El Viejito Ya nos vamos y él lo dice Los viejitos tocaban trompetas pero nada más dos canciones sabían Los viejitos tocaban trompetas pero nada más dos canciones sabían Tenía una muchacha llamada María que siempre bailaba, bailaba muy bien Tenía una muchacha llamada María que siempre bailaba, bailaba muy bien Tenía la cintura igual que Dalí Tenía las caderas igual que Ninel Tenía la cintura igual que Dalí Tenía las caderas igual que Ninel No se dio una vez Llega San María Ay viejito aquel Así le decía No se dio una vez De la San María Ay viejito aquel Así le decía Oiga viejito, ¿me toca una? Y le dijo no, 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 mejor me toco las dos Y el viejito dijo no, 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 mejor me toco las dos Para ti morrita Porque me gusta como ella baila Y como luce su minipanga Y sus toquitos con los del cielo Cuando me mira yo me cogero Y me gustó Y me gustó La molesta por no forma de bailar De la audibó Con su rico movimiento Y me gustó La molesta por no forma de mirar De mi corazón Ahora sí que está contento Vamos a bailar bonito A bailar despegadito A bailar despegadito Confianza 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 Andrés La miento A bailar despegadito La persona Chh Con su rap Gente que baila bonito Y se acuerda como baila el ganadito, baila bonito, te bailadito. Y se acuerda como baila el ganadito, baila bonito, te bailadito. Queridos amigos, briseros de esta noche, muchísimas gracias por haber cantado y bailado con nosotros. Muchísimas gracias a la mejor. Nos vemos el próximo año mi gente. Para ti con cariño. Ya no hay vino, ya no hay ronesto, baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, pues formando su conjunto, en vez de hacerse oír mucho mejor. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Cuando toca a mi conjunto, como guita si cesa. Esta bola de mechudo, no vamos a desmarcar y ahora ya no hay vino. Ya no hay ronesto. Bueno, Ronyton, bueno, Ronyton, pues volvamos a su conjunto, en mediante se oye mucho mejor. Bueno, Ronyton, bueno, Ronyton, y de esta vez amor, porque de ahí somos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hacemos pronto! ¡Vamos en Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para su majestad! ¡La brisa! ¡Ese es mi surra! ¡Ea, señores! Hemos llegado al final del Macro 2018, muchachos. Exactamente. Ya estamos a punto de despedirnos. Y ya para finalizar, queremos escucharlos a todos juntos, unidos. Tanto, ese grito que tanto habíamos estado enseñando, ¿verdad? Queremos que grite con nosotros. ¡Que se escuche! ¡Porque Hermosillo lo dice! ¡Nosotros somos la mejor! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Que lleguen bien! ¡Hasta el próximo año! ¡Gracias a todos! ¡Los vemos el próximo año! De parte de todo el staff, de todo el equipo de trabajo de La Mejor 98.5, les agradecemos muchísimo porque todo esto es gracias y para todos ustedes, con todo el cariño que solamente La Mejor 98.5 tiene para todos ustedes, que son los que hacen posible que nosotros sigamos haciendo nuestros programas día con día y que sigamos siendo los favoritos de ustedes y que sigamos siendo siempre ¡Lo Mejor! ¡Los esperamos el próximo año! ¡Vamos! ¡Hasta el próximo año! ¡Adiós! ¡Thank you! ¡Arroz! ¿La foto? ¿La foto? ¿Andrés? ¿La foto? ¡Adiós! 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 Gracias.